¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a 8 Magazine León... ...en esta última semana del mes de marzo, ya se termina, comienza abril... ...una semana redonda, fíjense ustedes, el domingo 31 finaliza el mes... ...y ya empezamos con, bueno ya lo llevan preparando casi un año... ...con la Semana Santa, por cierto hablaremos de la programación especial... ...de Semana Santa que tenemos preparada para todos ustedes... ...para que cómodamente disfruten de la pasión leonesa... ...también desde el sofá, desde su casa... ...pero primero les voy a decir lo que tenemos en este programa de hoy... ...en este lunes 24, y es el sumario como siempre, como cada día... ...aquí lo ven ustedes, nuevo trono del restaurador Jesús Fernández... ...cada año hace un trono, cada año viene a presentarlo aquí... ...a 8 Magazine León... ...¿dónde van los leoneses en Semana Santa? ¿dónde vas tú amigo? ¿dónde vas tú amiga? ¿te quedas aquí? Yo soy de los que se quedan aquí... ...25 aniversario de ALCLES, la asociación leonesa... ...de la lucha contra la leucemia y las enfermedades de la sangre... ...nos visitan hoy en 8 Magazine León... ...para hablarnos de esos 25 años... ...Robero Asesores, siempre hablamos de ese asesoramiento fiscal... ...gracias a nuestros asesores de cabecera... ...con temas siempre interesantes... ...y el ganador del libro Hijos del Puente Azul que tengo... ...aquí, hoy desvelaremos al ganador... ...que se tendrá que poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp... ...pero ya lo verán ustedes, estén atentos a todo el programa... ...quédense con nosotros... ...que empezamos y empezamos con nuevos casos... ...de nuestro odontólogo, el doctor Fernando Rodríguez. La semana pasada conocimos a Kelly, el caso de Kelly... ...muy buenas Fernando. Muy buenas tardes. Y hoy vamos a ahondar un poquito más en este proceso... ...en lo que le hiciste, en esa preciosa sonrisa... ...que si no visteis el programa ya lo tenemos colgado... ...en nuestro canal de YouTube... ...y podéis ver la preciosa sonrisa de Kelly. Ahí en pantalla estamos viendo la sonrisa que nos traía... ...pero esta sonrisa, aunque algo tenía de serie... Sí, vamos a ver, ella es una niña súper agradecida... ...y una chica pues que lo luce... ...y bueno, pues tenía las ideas muy claras... ...como bien dije en el programa anterior... ...y con eso pues te toca empezar a trabajar. ¿Cómo trabajamos, Emma? Pues como siempre, es como llegó... ...te das cuenta que en los laterales... ...se ve como una pequeñita franja... ...que se quiere transparentar el metal... ...bueno, le hicieron las coronas aquí... ...se las repitieron en Colombia... ...entonces vino un día, me pidió consulta... ...es como estaba, ¿ves? A ver, esto la gran mayoría de las personas... ...no se lo cambia. Claro. A ver, yo me dedico a esto y veo... ...claro, yo si me lo cambiaría... ...pero mucha gente no se lo cambiaría... ...porque eso está cumpliendo... Se nota sobre todo aquí... ...donde dices el enlace con el... Pero claro, tú piensas que esto es una foto muy grande... ...en una distancia social a lo mejor no lo aprecias... ...¿vale? ...pero obviamente yo no cambiaría... ...eso que estamos viendo ahí es el provisional, Emma... ...porque esto antes de tocar al paciente... ...lo que siempre hablamos, fotos, modelos... ...mandamos a hacer un encerado... ...sobre ese encerado, luego hacemos los provisionales... ...¿por qué? Porque ¿qué es principalmente lo que tenemos que cambiar aquí? Obviamente los implantes están colocados... ...y como estén colocados, me tengo que aguantar... ...a lo mejor yo los hubiera colocado de una manera u otra... ...pero no vamos a quitar los implantes, hay que trabajar con ello... ...entonces ¿qué tenemos que trabajar? Los tejidos blandos, los tejidos blandos... ...lo que es la encía... ...y a partir de ese momento pues empezamos a moldear la encía... ...porque yo lo que necesito es crear un perfil de emergencia... ...¿qué es un perfil de emergencia? Pues la salida natural, la forma que tiene un diente, un diente lateral... ...entonces pues vas trabajando con el provisional... ...y con ese provisional vas moldeando hasta conseguir el resultado... ...obviamente pues tienes que hacer un montón de pruebas, de color, de todo... ...hasta que das con el perfil correcto... ...lo colocas, lo atornillas, ese es el resultado final... ...y tiene que dar ese aspecto de que el diente nace de dentro... ...¿cómo se consigue eso? Pues haciendo que esos tejidos blandos quieran a la restauración... ...para que tú me entiendas... ...o sea, el diente se tiene que sentir querido... ...si no se siente querido, se ven esos margesmenos... ...porque el cuerpo como que los pulsa... ...que es como lo que traía ahí... ...claro, el cuerpo como que los pulsa... ...cuando tú haces una restauración que es acorde... ...que no molestas a los tejidos... ...esto es así, suena así un poco cursi... ...pero es así, que no molestas... ...pues el tejido la abraza... ...lo toma como suyo y ese es el resultado... ...entonces yo te aseguro que le pongo a cualquier compañero mío... ...digo, digo, sin saber lo que es... ...digo, dime dónde, dime qué he hecho ahí... ...a ver qué ves... ...y no se nota... ...no se nota, en absoluto... ...además creo que también le cortaste... ...no sé exactamente cómo se llama... ...hemos cortado, hemos nivelado las encías... ...las encías de los caninos... ...pues estaban un poco como más cuadraditas... ...entonces le hemos dado una forma más de semilunar... ...pues para que todo luzca... ...los caninos los tenía... ...los caninos de todas las personas son predominantes... ...entonces tienen un color un poquito más oscuro... ...entonces los hemos blanqueado un poco... ...pues para que todo quede acorde... ...claro, entre una foto y otra... ...los televidentes pues no lo van a poder apreciar a lo mejor de todo... ...de la manera que lo estamos apreciando nosotros... ...pero se aprecia mucho, Emma... ...hay mucho cambio... ...sí que se ve, además aquí justo en la encía está como más oscuro también... ...no sé si algo tiene que ver, sí... ...claro, cuando yo desmonté esto pues no tenía buen olor... ...porque el ajuste no era perfecto... ...no hay un sellado... ...sí, ocurre... ...entonces hay pequeñas bacterias y están agrediendo a la encía... ...entonces tienes que moldearla, trabajarla... ...y dar ese perfil que hablamos para conseguir un resultado así... ...además comentábamos en el programa anterior que Kelly tenía muy claro lo que quería... ...y al final se ha quedado muy contenta con el resultado... ...con ese... ...bueno, todos los dientes mimetizados... ...como bien dices... ...no se aprecia la diferencia... ...no, no, 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 es lo que ella quería... ...entonces, bueno, pues lo hemos conseguido... ...que no quiere decir que consigamos el 100% de las cosas que queremos siempre... ...porque a veces no, tiene que darse las condiciones... ...y aquí tenemos las condiciones, una paciente extraordinaria... ...joven, una jovencita... ...joven, bueno, joven a veces es peor... ...porque es bueno, porque tenemos un tejido más sano... ...pero claro, el nivel de exigente también es mucho más alto... ...sí, lo que pasa es que es... ...no lo sé, pero no es más extraño ver a una persona joven... ...una consulta de un dentista... ...que a una persona mayor... ...porque como son jóvenes o somos jóvenes... ...parece que lo dejas en el tiempo... ...pero Kelly tiene las ideas clarísimas... ...es lo sorprendente, es una niña súper madura... ...con las ideas muy claras... ...y créeme que eso te ayuda... ...y es una responsabilidad, entonces te exiges al máximo... ...ahí te pones a trabajar con los técnicos... ...eso lo tiene que dar perfecto... ...esta niña quiere perfección... ...hicimos un montonazo de pruebas... ...hasta que dijimos, aquí... ...¿te gustó? ...pues esto, es así... ...bueno pues, un caso más aquí... ...con el doctor Fernando Rodríguez... ...ya lo sabéis, todos los lunes... ...con salud bucodental... ...muchísimas gracias... ...nos vemos el próximo... ...con más casos y más entrevistas y más cosas... ...hasta el próximo lunes... ...bueno pues siempre es fantástico el trabajo del doctor Fernando Rodríguez... ...nuestro odontólogo... ...y cada día el de más gente... ...viendo este programa... ...Carlos Ochoa, por cierto, un saludo... ...que está en la técnica... ...diciendo que en nueve meses estamos ya en Navidad... ...no, el día... ...es la anunciación... ...además, en nueve meses... ...no vas tú lejos amigo... ...primero vamos con la Semana Santa... ...y vamos con un tema que sé que te va a interesar Ochoa... ...porque conoces a uno de los miembros de la Junta Directiva... ...de la Asociación Leonesa de... ...de lucha contra la leucemia y enfermedades de la sangre... ...Alcles... ...hoy están precisamente con nosotros porque... ...cumplen este año sus 25 años... ...nos visita un paisano y amigo de... ...Ochoa de Boñar, Lucas Viejo... ...que es tesorero de Alcles... ...¿qué tal Lucas, cómo estás? ...buenas noches... ...buenas noches... ...y la nueva presidenta Nonia Aguado... ...que es la nueva presidenta de Alcles... ...Nonia, ¿qué tal? ...buenas noches... ...buenas noches, muy bien... ...gracias por estar aquí esta noche... ...gracias a vosotros... ...bueno, primero de todo... ...habéis renovado la Junta Directiva... ...¿cuándo ha sido esto? ...ha sido este año en las elecciones... ...o sea, cuando ha habido la Junta Extraordinaria... ...o sea, a los 25 años tocaba cambio... ...tocaba cambio... ...y ha sido en febrero... ...a últimos de febrero... ...pues bueno, llevamos... ...aunque es una Junta un puitín continuista... ...porque la mayoría de la gente... ...ya estábamos en la Junta anteriormente... ...pero y... ...hombre, y debe de ser siempre, ¿no? ...beber de la experiencia de gente que haya estado en esa... ...en esa Junta para seguir adelante con esos proyectos... ...que imagino que tenéis y que son muchos... ...en estos 25 años ya... ...Nonia de andadura, ¿no? ...25 años de Alcles... ...qué barbaridad... ...es una barbaridad... ...y por qué nace esta asociación hace 25 años en León... ...pues mira, nació por un grupo de familias... ...que se encontraron con... ...con el problema de que sus... ...en este caso... ...nuestra expresidenta Nieves... ...su hija se puso mala... ...y no había medios en León... ...y no había conocimiento de lo que había... ...ni tratamientos ni nada... ...y bueno, pues... ...con el apoyo de otro grupo de gente... ...el doctor Ramos... ...y bueno, remontarnos a... ...a mucho tiempo... ...empezaron a reunirse... ...al principio es que no tenía ni dónde reunirse... ...y poco a poco pues... ...fueron trabajando, trabajando, trabajando... ...y creando esta... ...esto que es como una familia casi... ...es importante, me imagino, estar unidos, ¿no?... ...sobre todo en esta materia... ...en materia de salud, ¿no?... ...conocer a otras personas que estén padeciendo... ...pues cuestiones similares, ¿no?... ...sí, la verdad es que... ...siempre el apoyo de toda la gente... ...cuando a ti te diagnostican así... ...o sea, cuando te dicen, oye, tienes un linfoma... ...tienes una leucemia... ...la verdad es que en realidad es un cáncer... ...tampoco las impresiones... ...joder, te quedas bloqueado... ...no sabes a veces cómo... ...por dónde salir, cómo eso... ...y entonces el apoyo... ...de esta gente que... ...además, como decía Anonia... ...es prácticamente una familia... ...siempre... ...siempre te van ayudando y encaminando... ...junto con... ...con un gran equipo médico que hay en León... ...de hematología... ...al enfermo y me imagino que a sus familias, ¿no?... ...sí, totalmente... ...cuál es el objetivo que persigue... ...eh, ALCLES... ...cuáles son esos objetivos que... ...que tenéis vosotros... ...como asociación ahora mismo... ...ahora mismo, nuevo... ...bueno, tenemos muchos... ...pero vamos, ahora mismo nuevo, 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 nuevo... ...yo creo que lo que nos hemos puesto así en la cabeza... ...es pedir... ...la creación de un nuevo hospital de día... ...el hospital de día se ha quedado muy pequeño... ...en León... ...yo sí recuerdo cuando iba a mis tratamientos... ...me parece que eran... ...nueve camas y una silla a compartir con más gente... ...hay una demanda de enfermos muy grande... ...cada vez más enfermos... ...se les pone el tratamiento sin tener que estar ingresados... ...que eso también está... ...que bueno, sí, 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 sí... ...y está evolucionando la cosa también... ...a que llegue un momento que algún trasplante se pueda realizar en casa... ...o sea que hay avances... ...hay muchos avances... ...el afectado por una enfermedad de la sangre... ...por una leucemia o un linfoma... ...necesita también de quimioterapia y de este tipo de tratamientos... ...hoy, yo te invitaría al café con tu hematólogo... ...es una de nuestras... ...bueno, actividades estrellas, digamos... ...que habla de todas estas cosas... ...pero sí, dependiendo de la enfermedad que tengas... ...de ahí la importancia de su hospital de día... ...y de una buena gestión para que la gente... ...por eso has dicho quimioterapia... ...pero es que ya hay más cosas en la quimioterapia... ...y hay nuevos avances... ...pero sí que los tratamientos son necesarios... ...para ponerlos en hospital de día... ...y habría en algún momento opción... ...de que la gente se los llegue a poner en casa... ...pero bueno, eso es un futurible alcanzar, ojalá... ...de esta manera el paciente está más con su familia... ...con sus amigos y con vosotros no se siente solo nunca, ¿no? Bueno, nosotros lo que tenemos que decir los dos... ...es que nosotros llegamos a ver con los dos... ...porque los dos somos enfermos... ...yo debuté aquí en este mundo en el 2004... ...yo tuve el linfoma no-ho-quim... ...de célula grande, ves, hay muchas variedades... ...la gente oye igual más típicos leucemia... ...y entonces eso sí lo entiende... ...pero dentro de las enfermedades de la sangre hay muchas... ...entonces yo misma fui la primera que me sorprendí... ...cuando me dijeron lo que tenía... ...el linfoma estamos hablando, el sistema linfático... ...el linfoma es los glóbulos blancos... ...y entonces claro, tienes al final... ...yo dije, ¿pero qué tengo? Resumen, cáncer en glóbulos blancos... ...o sea, para que alguien... ...o sea, para uno de fuera... ...pero cuando te lo explican tú... ...yo no había oído hablar de esto... Claro, pero leucemia es glóbulos rojos, ¿no? sangre... ...claro, es que dentro de las enfermedades de la sangre... ...ahí es un abanico amplísimo... ...todáte cuenta la cantidad de componentes que tiene la sangre... ...y cuando alguien le dice... ...bueno, yo tengo mi experiencia propia y personal, ¿no? ...pero cuando alguien le dice, me imagino... ...oye, tienes un linfoma... ...y le dices, ¿pero esto del linfoma qué es? ...esto es un cáncer... ...esa palabra hoy en día, en vuestro caso... ...en el caso de enfermedades de la sangre... ...¿qué esperanza hay? ...porque yo recuerdo a mí hace 16 años... ...cuando me diagnosticaron de cáncer... ...lo primero que yo pensé es... ...me muero, pues me voy a morir... ...afortunadamente después ves la evolución... ...pero cuando alguien te dice por primera vez esa palabreja, ¿no? ...ahora mismo, en vuestro caso, enfermedades de la sangre... ...vamos a darle la vuelta, ¿no? ...¿qué esperanza hay para un paciente... ...de una enfermedad de la sangre de este tipo... ...ahora mismo de vida? ...bueno... ...es que estás haciendo una pregunta... ...que yo creo que no tiene respuesta... ...clara, o sea... ...no te podríamos decir qué esperanza... ...ha evolucionado muchísimo... ...ha evolucionado el trasplante... ...yo me aventuro a decir una cosa, cada vez más, ¿no? ...más... ...con lo cual, y el porcentaje de personas... ...en porcentajes... ...más de un 80 o 90% lo superan si se pilla... ...o si se coge a tiempo... ...con lo cual es muy esperanzador ese mensaje... ...hoy en día, hace 25 años, no era así... ...no, no, 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 no... ...pero también asusta la cantidad de gente... ...que se le detectan cáncer... ...que igual antes no había... ...o sea que también hay una balanza ahí... ...que dices, ¿por qué se dispara tanto... ...el número de gente que tiene cáncer? ...y por qué, bueno, si hay avances... ...pero bueno, vamos a... ...yo te voy a quitar la palabra cáncer... ...y lo voy a llevar a nuestro tema... ...que es el hematológico... ...porque nosotros hacemos una separación... ...y de hecho en el hospital... ...nuestra planta es hematología... ...hematología, estamos arriba, no estamos... ...y entonces nuestras... ...oye, tenéis un piso de acogida... ...¿cómo funciona esto? ...y contadme un poquito... ...porque creo que es una cosa muy buena, ¿no? Sí, digamos que es una de nuestros servicios estrellas... ...simplemente este es un... ...o sea, es un piso que tenemos... ...en frente del Hospital de León... ...y es para todas aquellas familias... ...que bueno, la mayoría no son residentes... ...en León o Swartford... ...y al tener los enfermos ingresados... ...pues necesitan de una residencia... ...lo que sea, cuando no se tienen medios... ...u otras cosas... ...ahí estamos nosotros para ayudarles... ...es más, prácticamente está... ...el año pasado ha estado... ...todo el año prácticamente el piso lleno... ...tenemos incluso demanda... ¿A cuántas familias habéis acogido en este piso? ¿Os traen los datos de MAMEN? Sí... ...porque es la que los lleva... ...es que está... ...oscila mucho... ...sí, al principio se pidió para hematología... ...pero al ser el único piso que hay en... ...en la provincia de León... ...y el único... ...somos la única... ...asociación que damos este servicio... ...está abierto a otra... ...a otro tipo de enfermedades... ...o otro tipo de problemas... ...ha habido una chiquita... ...que ha estado bastante tiempo... ...que tuvo dos... ...un parto comelar, ¿no? ...era, al final falleció una de las criaturas... ...y ha estado mucho tiempo en el piso... ...o sea, que también está abierto... ...a todo el mundo... ...y de ahí ha venido nuestra demanda... ...para pedir un segundo piso de acogida... ...estamos en el trámite de tener otro... ...entre las actividades que hacéis... ...el piso de acogida y todo lo demás... ...¿cuáles son vuestras reivindicaciones... ...en qué estáis ahora metidos... ...porque estoy viendo aquí... ...dona médula... ...dona tu vida... ...una revista... ...la plaqueta... ...contadme un poquito... ...as actividades que hacéis... ...nuestra... ...disipar, encomienda... ...o lo que sea siempre es ayudar al enfermo... ...entonces a partir de ahí... ...bueno, hace mucho mucho lo que es la campaña... ...de donación de médula... ...la donación de médula es una cosa muy sencilla... ...que simplemente es un pinchazo... ...no requiere... ...no requiere más cosas... ...incluso ahora ya no hace falta... ...ni siquiera el pinchazo... ...como simplemente con una toma... ...de saliva que se manda ya... ...te puedes entrar en lo que es... ...en el redmo, el banco... ...para los donantes de médula... ...y a partir de ahí... ...esperar que alguien sea compatible... ...y que tú le puedas ayudar... ...se hace un perfil genético... ...de tuyo... ...y de los donantes que hay... ...hay un banco de médula... ...que se llama el redmo... ...el redmo... ...y ahí están todos los donantes... ...con sus compatibilidades... ...porque la médula no es como la sangre... ...no, tienen que darse una serie de patrones... ...para que esto sea compatible... ...no... ...sí, pero que no solo a nivel de España... ...es a nivel... ...a nivel... ...global... Mi médula, por ejemplo, voló desde Alemania... ...mi... ...chica, vamos, en mi caso... ...nos hizo ese trasplante alogénico en León... ...todavía no tenemos el... ...el autólogo sí... ...pero el alogénico es cuando te dona otra persona... ...y... ...y a mí me coincidió... ...en el redmo que buscaron... ...una chica... ...y fue una... ...buah, los datos que sabes es mujer... ...la edad que tiene y el peso que tiene... ...y que venía de Alemania... ...vamos, en este caso la mía vino de Alemania... ...oye, tenéis múltiples actividades... ...además solidarias... ...campañas de sensibilización... ...y muchas más cuestiones que hacéis también desde... ...desde la asociación, ¿no? Sí, sí... ...por ejemplo, la revista será... ...una... ...una de los focos de sensibilización... ...una foco de sensibilización... ...es una revista que intentamos editar... ...hombre, no todos los años... ...pero que hará equis tiempo para dar un poco de información... ...darnos a conocer... ...y después, bueno, tenemos diversas actividades... ...como tenemos el festival... ...para recaudar fondos... ...tenemos la carrera... ...eh... ...sensibilización que hacemos en... ...distintos pueblos alguna vez... ...se sale una vez también al año... ...a la provincia... ...pero casi todo es más bien... ...para hacernos publicidad para que se conozcan... ...y con motivo de... ...bueno, que se sensibilice la gente... ...con la donación de médula... ...me hablabais de sensibilización... ...que forzaba a veces, ¿no? ...porque estamos viendo... ...me decíais que cada vez había más casos... ...este tipo de enfermedades... ...¿cuántos casos hay en León aproximadamente de...? ...hoy... ...yo, de verdad... ...eso no sé decirlo... ...mira, lo voy a preguntar... ...y lo voy a traer el próximo día... ...o lo voy a preguntar a... ...a los doctores... ...es que no sabemos... ...nosotros no hacemos un seguimiento concreto... ...o sea, los técnicos pueden decir que sí... ...nuestros voluntarios, eso sí que es verdad... ...que es el pilar básico nuestro... ...bueno, todos somos voluntarios... ...que eso también es fundamental... ...en nuestra asociación... ...y luego tenemos un equipo de voluntarios maravilloso... ...que se dedican a subir al hospital... ...a acompañar a... ...pues a las familias... ...a los enfermos... ...a acompañar también ahora... ...últimamente están yendo... ...también en la zona de... ...de las consultas... ...a informar... ...a... ...pues animar... ...a conversar contigo... ...bueno, y así nos vamos conociendo... ...porque yo los conocía así... ...entraron a mi habitación y así... ...y aquí llego... ...yo os lo digo en serio... ...es importante el apoyo de gente que haya pasado por lo mismo... ...porque yo me quedo con una frase que he escuchado hoy... ...y no sé si estáis de acuerdo conmigo... ...dice, si él puede yo también puedo... ...¿por qué no voy a poder yo superar algo... ...si el otro ha podido... ...por lo menos con ese mensaje de esperanza... ...cuando hablas con un afectado dices... ...oye, si él puede, ¿por qué yo no? ...y te ve reflejado en esa persona... ...precisamente, mira, subimos una foto nosotros hoy... ...de un compañero de la... ...de la asociación... ...que también está con nosotros en el equipo directivo... ...Jose... ...que corrió el maratón el... ...el amigo, ayer... ...sí, le pusimos debajo si... ...si tú puedes, o sea... ...porque está corriendo maratones constantemente... ...y es alucinante... ...yo no corro ni medio metro... ...bueno, para eso hay que prepararse también... ...el trasplante de médula ósea es la... ...es una muy buena esperanza... ...y cada vez mejor, ¿no? ...cada vez hay más estudios, más investigación... ...sigue siendo necesario ese trasplante de médula... ...por eso... ...este también, este eslogan... ...dona médula, dona vida... ...que ponéis en marcha... ...para que la gente pues se meta en ese banco de médula... ...que nunca se sabe, que igual marcha la médula que donemos aquí... ...pues a, no sé... ...a Sebastopol, quizá, ¿no? ...me dicen los compañeros que nos tenemos que ir... ...muchas gracias, toda la información... ...vamos a decirla, ahí la tienen en pantalla... ...en www.alkles.org... ...o en el 658-989-357... ...también nos pueden seguir en Facebook y en Twitter... ...muchas gracias, Lucas Viejo, tesorero de Alcles... ...a vosotros por invitarnos y... ...seguir siempre... ...sabéis que, sabemos que sois un pilar en nuestra... ...en nuestra asociación... ...dice el de Boñar, ¿qué paso estamos? Y Nonia Aguado, presidenta de Alcles, muchísimas gracias... ...a mí sí, animaros el jueves que con este 25 aniversario... ...vamos a tener todos los jueves sucesivos... ...bueno, lo vamos subiendo, que jueves es de cada mes... ...las charlas que tenemos con distintos médicos... ...eminencias muy distintas y gente muy interesante... ...que viene a contarnos avances y cosas muy interesantes... ...y precisamente este jueves, 28 de marzo... ...tenemos en el ayuntamiento, que nos deja el salón de abajo... ...una charla muy interesante... ...que precisamente nos la va a dar don José Antonio Rodríguez García... ...y bueno, que no os la perdáis... ...que pueda ir, esté interesado en enfermedades de la sangre... ...que sepáis que aparte tenemos una campaña bastante fuerte de divulgación... ...muy bien, pues muchísimas gracias... ...y agradecerte en especial a Nonia, que tiene un problema con la luz y tal... ...y hoy se ha quitado las gafas todo el programa... ...me las voy a poner, me las voy a poner, porque si no... ...sensibilidad a la luz y hoy ha hecho el esfuerzo, gracias dobles... ...por ese esfuerzo que has hecho, Nonia, gracias... ...y gracias a todos los que han participado... ...y nos han escrito al WhatsApp de 8 Magazine León... ...para tratar de llevarse este libro... ...pero solo puede haber un ganador... ...y en este caso creo que es ganadora... ...que es... ¡crán! Ahí está... ...pues felicidades a Carmen Juárez Prieto... ...que es la ganadora de este libro... ...de Hijos del Puente Azul de Teresa Mata... ...enhorabuena y gracias... ...daremos, tienes que ponerte por cierto en contacto con nosotros... ...a través del WhatsApp para decirte... ...cómo tienes que venir a recoger este libro... ...o sea que escríbenos al WhatsApp de nuevo... ...y te decimos cómo tienes que hacer... ...y enhorabuena... ...y ahora dónde nos vamos... ...ah, nos vamos de boda, si estás... ...ah, el WhatsApp, vale... ...677-7822-85... ...la ganadora de libros, por si acaso no te lo sabes... ...hay que sabérselo ya de memoria... ...nos vamos de boda... ...León Nupcial, ¿estás pensando en casarte? ...pues mira, yo te digo que tienes aquí una opción... ...estos dos últimos días del mes... ...30 y 31 de marzo... ...en la finca La Realeza... ...porque León Nupcial es el mundo de la boda... ...y está en tus manos... ...las mejores empresas del sector de boda... ...para hacer tu día perfecto... ...puedes ir a conocerles... ...como le digo, el día 30 y 31 de marzo... ...en la finca La Realeza... ...o a través del Facebook... ...y es que León Nupcial... ...te da la bienvenida y te espera... ...y nos quedan todavía muchísimos temas... ...damos una vueltecita muy breve por los escaparates y volvemos... ...y ahí lo están viendo ustedes... ...es que ya resuenan los ecos de la Semana Santa Leonesa... ...y además yo creo que una imagen... ...preciosa que representa muy bien cuál es... ...no solamente el sentimiento... ...sino la tradición que se respira el León... ...además a través de un artesano... ...que está formando parte de esa historia... ...y de esa tradición de la Semana Santa de León... ...precisamente a través de esos tronos artesanos... ...que realiza cada año... ...estamos hablando de Jesús Fernández... ...que nos visita de nuevo otro año más... ...aquí en la 8 Magazine León... ...¿qué tal Jesús, cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien... Gracias por estar aquí un año más... Bueno, hombre, eso tiene que ser la tradición... ...tiene que ser el epígólogo de entrar en la Semana Santa... ...con un nuevo trono además... ...con un nuevo trono, ya sabes que todos los años... ...hago uno... ¿Qué número vamos ya? ¿Qué edición? Con este ya son... ...el 12 más 1... ...a 13 más 1... Sí, hombre... ...por aquellos que sean supersticiosos... ...el 12 más 1... Sí, ese es el número 13... Jesús, ahora hablamos de la exposición... ...pero ¿cuándo comienzas tú a preparar el trono... ...que vas a hacer para el año siguiente? Bueno, pues mira, yo ahora acabo de acabar este... ...como se suele decir... ...se irá a una exposición... ...voy a descansar un mes, mes y pico... ...y ya empiezo a hacer... ...los primeros bocetos... ...de lo que quiero hacer, de lo que empiezo... ...porque hasta que arranco con el trono... ...hay muchos dibujos, muchas cosas... ...quito, pom... ...me entiendes, esto es una cosa... ...¿cuál es el proceso, Jesús, primero un boceto? Primero empiezo a hacer un boceto... ¿Y cómo dices, me voy a inspirar en esto? No, no, suelo meterme pues en internet... ...miro... ...semanas... ...es muy malo para algunas cosas... Ya, me meto en Semanas Santas de Sevilla... ...de Córdoba, de toda España... ...tengo fotografías de toda España... ...y empiezo a coger detalles de un trono... ...detalles de otro... ...luego, como digo yo, mi cabeza empieza a funcionar... ...y empieza a engranar todo eso... ...y entonces ya empiezo a hacer con los bocetos... ...y eres como yongueras... ...pa, pa, 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 pa... Sí, 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 el boceto sí... ...solamente les entiendo yo... ...sí, el boceto sí... ...luego ya pasamos al dibujo... ...pero el boceto sí, solamente lo entiendo yo... ...porque yo cuando hago a lo mejor algún... ...me da por, por de estos días que me da por pintar... ...el inicio de, de, de lo que voy a hacer... ...lo entiendo yo solamente... ...y dices... ...caray, pero ¿qué es lo que vas a hacer? ...y lo entiendo yo... ...luego ya, cuando lo venga a cabo... ...ya es otra cosa totalmente distinta, claro... Bueno, este año has elegido... ...y después de hacer ese boceto... ...ya me imaginas que empiezas... ...nos imaginamos que empiezas ya... ...a meterte en materia, ¿no? Sí. Has elegido este año dar protagonismo a León... ...en todo su esplendor, ¿no? ...con, con un símbolo yo creo... ...reconocidísimo, hasta por la UNESCO ya... ...clarísimo, ¿verdad? Eso es. ...es un símbolo clarísimo, como veis... ...la Catedral de León... ...y, y, y emergiendo de... ...de lo que es de la Catedral... ...sale la Virgen del Camino... ...ya que es la patrona de León... ...la veis ahí... ...vamos a ir girándola Jesús... ...me dicen los compañeros, si no te importa... ...para que vayan apreciando con detalle... ...esa portada... ...la imagen también de la Virgen... ...el próximo año Jesús... ...vamos a hacer una cosa... ...voy a comprar un... ...uno de estos, ¿cómo se llaman? Ochoa, ayúdame un poco... ...no un tocadiscos nombre... ...esto que tienen los chefs... ...ah, tiene esto... ...una placa de estas que vaya girando... ...en el taller lo pongo... ...porque la gente en el taller... ...va mucha gente a verla... ...y entonces solamente hay que tocarla un poquitín... ...y gira ella sola... ...eso es... ...entonces da gusto... ...como vais a ir viendo... ...vamos a seguir... ...eso, cierra Irene... ...vamos a ver con detalle... ...esta, la entrada... ...aquí, déjalo aquí Jesús... ...ahí está... ...vamos viendo ese detalle... ...porque Jesús, hay que decir una cosa... ...una cosa es el boceto... ...y después está el detalle... ...a la hora de detallar la madera... ...el detalle de cada una de las piedras... ...de las torres... ...y de cosas que igual no apreciamos... ...y no lo vemos de cerca... ...bueno, te voy a decir una cosa... ...que somos leoneses... ...pasamos 50.000 veces por la Catedral de León... ...y no nos enteramos de nada... ...pero de nada, eh... ...yo sí, lo he cogido porque... ...si ves la cantidad de cientos de fotografías... ...que he cogido de detalles de la Catedral... ...no te lo puedes imaginar... ...pero cientos de fotografías... ...detalle de un lado, detalle del otro... ...y claro, no meto, no plasmo... ...todo detalle... ...no plasmo todo detalle porque... ...sería imposible, claro... ...es imposible, además te voy a explicar... ...porque la gente lo ve... ...en este trono represento la Catedral... ...lo que es la fachada... ...y la parte sur de la Catedral... ...pero la represento dos veces... ...está representada dos veces... ...por una cierta razón, porque es un trono... ...entonces, si tú vas a una exposición... ...vas a girar alrededor del trono... ...entonces vas a ver la Catedral desde cualquier lado... ...con esto te quiero decir que esta parte... ...es la parte principal de la Catedral... ...con su Torre de las Campanas... ...la Torre del Reloj que llaman... ...y esta es la parte sur de la... ...vamos a girar la parte sur para que se vea... ...la parte sur, escenario de Masterchef... ...esta es la parte sur... ...esa es la parte sur de la Catedral... ...con las fachadas... ...pero claro, al ser un trono... ...tuve que hacer cuatro torres... ...y otra para el arte sur... ...aquí realmente... ...si vemos la Catedral de frente realmente... ...en este lado, es donde está el claustro... ...¿me entiendes? Jesús, has tenido además el detalle de quitar los andamios... ...que eso está muy bien... ...sí, también, siempre... ...y no tapar el rosetón... ...oye, me decías... ...¿dónde se pueden ver todas tus obras... ...incluida la novedad de este año?... ...cuéntanos... ...bueno, este año... ...la Semana Santa de León... ...o sea, el Ayuntamiento de León... ...hace una exposición muy grande... ...en el Palacio de Congresos y Exposiciones de León... ...hace una exposición muy grande... ...porque tengo entendido... ...que van a meter más o menos... ...28 tronos grandes... ...más después están los 13 míos... ...más dos piezas más... ...so total mío son más o menos 15 piezas... ...y ahí se va a exponer todo... ...el día 29 de marzo... ...hasta el día 11 de abril... ...hasta el 11 de abril... ...de 10 a 2 y de 5 a 9 y media de la noche... ...exactamente, sí... ...ahí se podrán ver... ...además de otros tronos... ...los tuyos... ...¿de qué material es este Jesús?... ...de qué material es este... ...este, como muchos suelo tener... ...suelo hacerlos... ...el material de noval... ...el material... ...me gusta trabajar mucho el haya... ...y este lo he trabajado todo en haya... ...porque a la hora de dar... ...no tiene color... ...a la hora de dar... ...la mano de barniz... ...me sale más o menos... ...el tono de la piedra de la catedral... ...por eso... ...esto no tiene color... ...otros a lo mejor lleva un poco de color o tal... ...esto es madera natural... ...y es madera de haya todo... ...la imagen también es en madera de haya... ...Jesús Fernández... ...como siempre, muchísimas gracias... ...nada pues aquí estamos otro año más... ...damos el principio de la Semana Santa... ...resérvanos ya el año que viene... ...para la entrevista... ...¿tienes ya pensado... ...no... ...todavía no... ...y aunque lo tuvieras no lo iba a hacer... ...todavía no... ...eh... ...sí tengo una idea que quería hacerte... ...en un trono que es dorado... ...que es el de las siete palabras... ...y quería meterlo también en... ...en dorado o en oro... ...pero nada más... ...tenemos que hacerle un trono a Ochoa... ...también a Carlos Ochoa... ...un trono especial para el compañero... ...jeje... ...gracias Jesús... ...muchas gracias a vosotros... ...eh... ...y ahora nos vamos... ...Jesús mira yo te invito a que veas... ...todo lo que tenemos preparado... ...para la Semana Santa... ...para que los leoneses no pierdan detalle... ...qué se mira... ...muchas gracias a vosotros... ... ... ... ... La Semana Santa La Semana Santa ¿Te gusta disfrutar de las procesiones o huyes un poco? No, no es que no me gusta mucho, pero no huyo de ellas. Si me gusta verlas de paso, lo que no voy es a buscarlas. Y entonces me quedo en León. Vendrán mis hijas, pero me quedaré en León. O sea, que se queda en León a disfrutar de la Semana Santa de León o se va a... No, no, no. Me voy para mi tierra, que soy de la parte de Riaño. Un poco de todo, ¿no? Mira, como dicen que va a hacer buen tiempo, vamos a ir a Gijón. León-Gijón, ya sabéis. O sea, que no vas a marchar a la playa, por ejemplo. No, no, por supuesto. Me encuentro bien aquí en León. Pues también, sí. Disfrute la Semana Santa, por supuesto. Por supuesto. Somos muy leoneses y muy amantes, aunque las vemos todos los años, desde Chiquitines. Quedarme en León. Me apasiona mi Semana Santa de León. Entonces aquí me quedo, me gustan las procesiones, el ambiente. Yo sé que haya mucha gente, muchas personas. Eso a mí me sube. Pues yo voy a disfrutar de la Semana Santa aquí en León, que es lo que tengo que hacer. Me gusta, además. Me gusta mucho. Nos vamos a dónde? A Betty Mood, Martínez Quindor. Sí, porque se trata del primer festival de belleza que se realiza en León. Va a ser los días 3 y 4 ya del próximo mes. Finaliza esta semana, el día 31 de domingo, el 3 y el 4 de la mano del Centro Médico Estético Martínez Quindor y Puré. Tendrá lugar en el restaurante COI y, además, en estas jornadas van a daros la oportunidad de haceros tratamientos faciales y masajes de la mano de marcas, como, por ejemplo, Médica 8 o Aromaterapy. Los tratamientos cuestan entre 50 y 80 euros y, atentos, porque en este festival, además, cada tratamiento tendrá un precio tan solo, ojo, de 15 euros. Una cantidad que, además, será donada íntegramente hacia una asociación de León, que es Asprona León. También estará el maquillador oficial de la marca, Perricón MD, impartiendo cursos de automaquillaje y podréis acudir a las charlas de manera continuada, gracias a la directora de Puré. Poco más que decir, si fuera poco, además, tendréis descuentos en vuestras compras y habrá regalazos y mucha diversión. Teléfono, ahí lo tenéis, no sé si está en pantalla, pues tenéis que pedir cita previa en el 987-224445. Y este es el primer festival de belleza, el miércoles 3 y el jueves 4, gracias a la mano del Centro Médico Martínez Quindos. No te lo pierdas, yo no me lo voy a perder, una ganga. Y tampoco os podéis perder el cochinillo que va a tener lugar en las segundas jornadas del cochinillo segoviano en León. Tenemos imágenes, ¿no? Dale. Bueno, pues estoy en León especialmente para decirles que el día 4 de abril les esperamos en el Hotel Santiago. Ahí tendremos previstos, preparados ya, nuestros cochinillos con nuestro pago de carovejas. Ese plato y ese vino que recorren buena parte del mundo. Será un honor el presentárseles aquí, en el Hotel Santiago. Bienvenidos sean. Yo además quiero ser el que corta el cochinillo con el plato y después tiro el plato. Ojo, ¿no? Como en el vídeo, no tiremos el cochinillo como la niña esta que le dijeron tíralo y lo tiro. ¿Dónde podéis comprar los tickets? Pues en el Hotel Santiago, en la Sernova, en Al Auto y en las instalaciones de la 8 León. Y además os podréis llevar también una cena para dos personas si coleccionáis los cupones que saldrán en el Diario de León desde hoy, precisamente, desde hoy lunes 25 hasta el jueves 28. Estos cuatro recortables debéis traerlos a nuestras instalaciones, a los de la 8 León, y rellenar una hoja con vuestros datos. Lo tenemos aquí al entrado. Para entrar en este sorteo de una cena para dos personas. El nombre del ganador lo sabremos este sábado, día 30, aquí en el magazine de la 8 León. Tenéis así que, para poder, si queréis ganar esta cena, tenéis hasta el viernes 29 para participar y llevaros esta cena para dos personas. A la trucha nos vamos. Venga, jornadas gastronómicas de la trucha, del 22 al 31 de marzo. Bueno, tenemos cartel, venga, en Hospital de Órbigo, un manjar relacionado además con la tradición, con la gastronomía. Típica no solamente de la zona del Órbigo, sino de toda la provincia de León. Yo, el manjar más exquisito que he probado y que más me gusta son las tropas de truchas que me hacía mi abuela Maisimina, que era una pasada. Bueno, pues ahora lo podéis degustar en Hospital de Órbigo, del 22 al 31 de marzo, en el Paso en Rosso, en La Encomienda y en Jabel Cafetería Restaurante. ¿Cuántas cosas tenemos para disfrutar en León Gastronomía? Es que es llegar de vacaciones y no dejan respirar a uno con tanta gastronomía y cultura. Pablo Roberto, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, muy bien. ¿Estás salivando ya que te estoy viendo yo desde hace un rato? Estoy viendo a mi amigo José María con el cochinillo, la trucha. Esto, vamos. ¿Viste el vídeo de la niña? Lo he visto, lo he visto. Que parte así, le dice ella, le dice, tíralo y hace así con la bandeja el cochinillo. La inocencia de los niños, muchas veces. Hay veces que damos cosas por supuestas y hay que explicarlas. Tíralo y lo tiró, claro. ¿Qué harían? ¿Cocinar otro? Yo creo que hasta en el suelo está rico el cochinillo. Seguramente, pero bueno, igual ya es un poco pasarse. Bueno, oye, ¿es posible dividir una vivienda entre varios hijos? Vamos a dar hoy respuesta a esta pregunta, Pablo, en el tiempo de Robert Asesoral. Me sé el teléfono de memoria. 07-14-58. O en la calle Lucas de Tui, número 2, en la segunda planta, aunque también tener la primera. Número 20. Te faltó un cero. Número 20, eso, es segunda planta. Es la segunda planta. Primera y segunda planta. Y en breve todo el edificio. Bueno. Y dentro de poquito la manzana de allá. Poco a poco. Bueno, pues contestamos a esta pregunta. ¿Es posible dividir una vivienda entre varios hijos? A ver, bueno, cuando he visto la pregunta, claro, como nos las manda la gente así, tampoco sabemos muchas veces exactamente qué es lo que nos están diciendo. Entonces, me voy a poner un poco en el escenario de lo más común, ¿no? Porque a veces aquí detrás de estas consultas siempre hay algo más y es lo que queremos un poco que la gente nos explique. Es verdad que es la facilidad de mando la pregunta y me responden. Bueno, vamos a ver. A ver, ¿es posible dividir la vivienda entre varios hijos? Sí. Entiendo aquí lo que yo me he querido poner un poco en esta situación de estos. Puede ser, podemos estar hablando de un piso grande que se quiera dividir en dos para luego, pues igual alquilar uno o uno poder venderlo. Esto, si es ya un inmueble que ya está construido, bueno, pues es algo relativamente sencillo siempre que si estamos en el caso de una vivienda que está integrada, un piso que está integrado dentro de una comunidad, necesitamos autorización porque estamos haciendo una modificación de los estatutos de la comunidad y si queremos hacer algo de este estilo, pues dividir una vivienda en dos. Necesitamos una autorización especial de nuestros copropietarios de ese edificio, del resto de vecinos, para hacer una modificación de dividir un piso en dos, aparte, en muchos casos, de la licencia municipal que tienen que autorizar esa división de una vivienda en dos. Si estamos pensando que también puede ser el caso y que son cosas que además nos encontramos últimamente, frecuentemente, con alguien que tenga un edificio, un edificio que tiene sus pisos y que a la hora de fallecer, pues nos encontramos con que se lega en el testamento y dice, bueno, pues para mi hijo el primer piso, para mi otro hijo el segundo piso, bueno, en casas, en algunos casos que hay incluso de renta antigua, bueno, pues muchos de estos, en este caso de estos testamentos, estas herencias, aunque están correctamente legados, diciendo, bueno, pues lo dejo a este hijo o al otro hijo, nos encontramos con que no se ha hecho la escritura pública para hacer la división horizontal, es decir, que tenemos el edificio, están construidos los pisos, se están incluso alquilando, pero no existen, no existen a nivel registral, con lo cual no le podemos dejar a un hijo un piso y a otro hijo otro, sino que lo que tenemos que hacer es hacer unos estatutos, hacer una división horizontal en la que explicamos cuáles van a ser las características del inmueble, los pisos que se dedican, cuál es la zona común, bueno, hacer una división para, digamoslo, en términos ahora para que la gente nos entienda muy coloquiales, hacer una explicación de cómo está ese inmueble y, una vez que lo tenemos en la escritura, llevarlo al registro para que no lo registren y ya, una vez registrado, entonces sí, podemos ya hacer cualquier tipo de transmisión, un legado, una compra-venta, una hipoteca sobre esos inmuebles, bueno, hay que tener en cuenta, que es por lo que muchas de las cosas no están hechas en muchas ocasiones, estas divisiones horizontales, que esto tiene su pega, que es el impuesto, claro, el hacer esto no deja de ser una transmisión en la que paga el impuesto de actos jurídicos documentados, en la que se, con la valoración no solamente del inmueble, sino también del terreno, con lo cual, bueno, nos estamos encontrando a la hora de realizar herencias, que hay algunos trámites que ahora los herederos les supone, tienen que solucionar primero todos estos trámites, pagar el impuesto y una vez ya, porque además no se puede ahora ya registrar nada si el impuesto no está pagado, con lo cual esto ha sido un cambio de un tiempo a esta parte que es importante. Yo recomiendo una cosa, Pablo, se está complicando mucho este tema, sobre todo el patrimonial, de herencias y todo eso, vamos, yo ahora iría siempre a escuchar lo que me tiene que contar el asesor, con respecto sobre todo a estas cosas, estas cuestiones que son, es que si no las tenemos resueltas nos podemos llevar después muchos dolores. Sí sucede que en muchas ocasiones hay cosas que creemos que están, bueno, que están bien hechas o que están solucionadas y nos encontramos con que nos faltan títulos para poder inscribir, que no hemos pagado tal impuesto, que hay determinados trámites que no hemos hecho y que lejos de, bueno, que dejarlo medio solucionado, que es lo que queremos todos a nuestros hijos, les hemos dejado un poco con el problema adyacente e incluso con determinados impuestos que hay que pagar por no haberlo hecho en su momento. Si tienen cualquier duda yo les invito a que vayan a ver a Pablo Roberto y a todo ese equipo de abogados que saben muy bien cómo funciona, sobre todo también en cuestiones patrimoniales o de asesoramiento o de cara a un futuro, porque ahora ya no vale como ese, tú te acuerdas del vídeo aquel que le dijeron al marido y a la mujer tenéis que separar los bienes, el coche estaba al nombre de los dos, cogió el tío, ni corto ni perezoso y lo cortó al medio el coche. Y en la casa hacían una división, una línea y decían con propietarios, de la mitad para aquí tuyo y de la mitad para allá mío. Esto me da a mí que ya no nos vale, ¿no? Complicado, eso los proindivisos da varía para otro programa porque ahí habría mucho que explicar también. Bueno, tú eres amante de los deportes, Pablo, ¿no? Muy bien, pues y si te cuento que mañana empieza más tarde el magazine. ¿Sabes por qué, no? Hombre, porque retransmitimos el partido de la Liga Sobal del Ademar Cuenca. Qué bueno. Que Cuenca existe. Sí, hombre. Están ahí colgados, pero... Y además el Ademar ahora tiene que pegar el último arreón porque hay que acabar lo más alto posible, saber si conseguimos la segunda plaza. Tan alto como la casa es colgada, o más, un poco más. Bueno, pues mañana retransmitimos ese partido y por ese motivo anunciamos a todos los espectadores que empezaremos, comenzaremos un poquito más tarde y no será, no será a las diez y media, será un poquito más tarde, a las once aproximadamente, cuando arranque, cuando empiece el magazine y el resto de la programación habitual. Pablo, gracias. Muchas gracias a la semana que viene más. Y a todos ustedes nos tenemos que ir, gracias Pitu, Ochoa, gracias también a Irene, Irene, gracias que está ahí detrás de la cámara, sean muy felices y mañana más y mejor. Disfruten de la Ochoa León, disfruten de la vida de León y de esta buena temperatura que estamos teniendo estos días. ¿Algo más que decir, compañeros? Ya está, ¿no? Pues nos vamos, hasta mañana. Adiós, adiós. 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 Adiós.